¿Cómo andás? ¿Sabés que terminé otra pedalera? Y en este caso estamos hablando de una pedalera grande, grande. Mirá que no tiene tantas cosas, pero es grande. Ya lo podés ver en su tamaño, realmente es grande. Todo el trabajo se hizo sobre una plataforma mono, que la verdad son espectaculares. Es primer nivel del primer nivel. Esto está al nivel de las pedaleras Friedman. Es súper liviana, robusta la construcción. Están buenísimas. La verdad, no hay nada negativo que se pueda decir de las mono. Incluso la funda semi-rígida en las que vienen es espectacular, como todas las fundas de esta compañía. Así que es maravilloso. ¿Qué es lo que tenés arriba de la pedalboard? Bueno, tenés la Voice Light 3 Extreme de TC Helicon. Tenés, obviamente, la conocidísima Quad Cortex, pedal de expresión Fractal EV2. Después tenés de TC Electronics el Mimic. Y de el Freak Out, otro clásico o nuevo clásico de Digitech. ¿Cómo viene la mano con esta pedalera? Básicamente, ¿y por qué dos pedaleras? Porque vos decís, ¿por qué no podés usar una? Bueno, esto es la pedalera que la armé un amigo, que tiene una banda que suele tocar como tríos o por ahí como dúo, y que puede llegar a ser algo acústico, pseudoacústico, eléctrico. Y el guitarrista, que es mi amigo, además de tocar la guitarra, canta. Entonces, necesita suplir a la falta de varios músicos. Ergo, la Voice Light 3 Extreme le permite hacer armonía, meter efectos todo lo que es en la parte acústica del sonido, hacer armonías con la voz. Entonces, básicamente, zafás del hecho de tener que contar con otros miembros en la banda que canten bien. Así que con esto tiene cubierta toda la parte acústica, toda la parte de efectos de voces, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, todo lo que son los sonidos de la guitarra, lo va a sacar de la Quad Cortex, ¿ok? Eso puede salir en mono, puede salir en estéreo. Él sale todo en estéreo. Sale de ambas pedaleras, ¿sí? En estéreo. Y de ambas se conecta a una consola. Entonces, tiene todas las dos señales trabajando de manera conjunta, pero separada también. El pedal de expresión, obviamente, sirve para controlar el parámetro que le quiera programar según el patch en cuestión y es lo mejor que hay. Los Fractal LV2 es lo que más me gusta. La cadena de audio, muy importante. Tenés, él básicamente ingresa primero a la Voice Live 3 para que le registre lo mejor posible la señal y de esa forma pueda armonizar las voces y todo lo demás de la manera más precisa y sin ningún tipo de retardos y de lag. Luego de ahí, salís, vas al Freak Out. En el Freak Out podés hacer todo lo que podés hacer con el Freak Out. En el Freak Out te venís a la Quad Cortex y el Mimic está conectado por un loop en estéreo, obviamente, a la Quad Cortex. Después vos tenés, ya te dije, las dos salidas de acá y las dos salidas de acá que van a la consola, mezclas todo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá ves un cable que está colgando. Ahora te lo voy a mostrar abajo. Este simplemente no se puede hacer de otra forma este cable, con lo cual queda colgando, simplemente lo haces un bollito y lo guardás atrás de la pedalera. ¿Para qué usa esto, mi amigo o cliente? Lo conectás a la computadora y podés trabajar todo consecuencias. Es decir, envías señal desde la computadora de un sampler y te cambia todo sin tener que pisar absolutamente ningún pedal, salvo que quieras pisar el pedal de expresión para alguna cosa, ¿no? Pero todo lo demás se va cambiando desde la pista, desde la secuencia con la computadora. Ahora, voy a dar vuelta a esto y vamos a ver un poco de atrás, porque vos me decís, uh, mirá, están conectados cables de power acá, cables de power acá, está todo alimentado. ¿Cómo alimentás esto? Porque todo el mundo sabe lo difícil que es alimentar una Quad Cortex, por lo que consume. Esta pedalera grande también consume mucho, estamos hablando de 12 volts. Los pedales no, son comunes, trabajan en 9 volts. Pero, ¿cómo alimentamos esto? ¡Ah! Esto lo vas a ver abajo de la pedalera, que es liviana, pero, bueno, tiene su peso por todo lo que tiene. Acá de paso ves el cableado, ¿sí? Está todo hecho el cableado de power, está hecho el cableado de audio, por abajo pasa casi nada. El cableado, también este cablecito finito que ves acá, es el cable de expresión, ¿sí? Para el pedal de expresión es el cable TRS. Ocupa muy poco espacio, no modifica la calidad de audio, está espectacular. Y vos me dirás, ¿qué coño es esto? ¿Sí? Una fuente, yo nunca la había visto, la veo por primera vez, ahora que me la trajo mi amigo. Es una Domino, se hace en Italia, se hacen a pedido y se hacen a medida. Fijate lo que son las salidas, cada salida tiene 1600 mAh, ¿sí? Lo cual es una locura. Tenés tres salidas de 9 volts, centro negativo, y tres salidas de 12 volts, centro negativo. ¿Cómo alimentás la Quad Cortex, que consume mucho? Bueno, con un adaptador que te permite sumar dos salidas, con lo cual haces 3200 mAh, suficiente para alimentar a la Quad Cortex, de ahí va el cable de power a dicha pedalera y listo. Después, con una salida de 12 volts a 1600, alimentás la Voice Live 3 Extreme sin ningún problema. Y estas dos salidas de 9 volts son las que están alimentando al Mimic y al Freak Out. Así que ahí tenés del lado de atrás toda esta hermosa pedalera. Ah, y acá tenés la cajita esta que te decía, que permite, está pegada acá, está oculta, queda bien así, y permite enviar señal desde la computadora del secuencer hacia la Quad Cortex para distribuir señal MIDI y poder tener todo programado en base a la secuencia, sin necesidad de tener que pisar pedales ni nada por el estilo. Así que de paso ahí viste la pedalera mono de abajo, que también es hermosa. Así que con eso es básicamente una explicación básica y no tan básica de todo lo que podés hacer con este hermoso sistema en formato de pedalera hablado por, armado para mi amigo Wari de la Máquina de Dios. Así que, si ya sabés, si necesitas una pedalera o un rack armado de manera profesional, nos contactás por privado. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!